La titular de la Delegación Queretana de la Secretaría del Bienestar, Rocío Peniche, ha dado a conocer que en este año se alista la creación de 24 bancos que se dispersarán en todos los municipios, los cuales ya incluyen 10 que están funcionando. Con esta iniciativa, comentó, se buscará que las personas que son beneficiadas con los programas sociales tengan sus recursos de una manera más directa. Va a dar servicio, sobre todo, lo que es muy importante es que va a dar servicio a comunidades muy alejadas que nunca han tenido ningún servicio bancario. Por esta razón, se seguirán usando las tarjetas Banamex hasta el mes de marzo y se estima que el tiempo restante de este año ya se realice un cambio en las operaciones. Además, mencionó que será en febrero cuando se establezcan las sedes que serán apoyadas con el programa La Escuela es Nuestra. En dicho proyecto se ha realizado la atención a mil escuelas del Estado y se buscará dar preferencia a las que se encuentran en zonas más alejadas. Para Noticias RTQ, Aurora Vizcaíno Ruiz y Juan José Licea.